Y hoy llegamos hasta la Casa y Museo Macedonio Gras porque se está inaugurando la muestra Arte Fantástico, la ficción entre nosotros. Se trata de una muestra colectiva de esculturas que va a estar disponible para la visita hasta el día 30 de mayo. Esta muestra surgió con una idea de, soy yo, perdón, están dos amigos más y se nos ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no mostramos lo que se produce, lo que se denomina Arte Fantástico, que es algo que no se ve muchas veces, o si se lo ve, se lo ve muy escondido prácticamente, donde se toman temas o personajes de ciencia ficción o personajes de fantasías, es decir, de cuentos, de relatos, de historias, todo eso, todo lo que es fantasía. Y lo que es ciencia ficción, personajes de películas, de series, de videojuegos también. En este caso, bueno, estamos presentando algunos personajes de lo que es ciencia ficción, personajes de películas y de videojuegos, y también lo que es personajes de la fantasía, fantasía de cuentos, cuentos de hadas, de cuentos de terror, esas cuestiones. Y bueno, también lo que es aplicando diferentes técnicas, por ejemplo, hay técnicas de modelado, técnicas mixtas de modelado, técnicas de ensamblado también, en soldadura, en metal, y después otras técnicas que son por vaciado. O sea, pero eso ya es manejo de cada autor, y por ejemplo, hay algunos autores, algunos de mis amigos, que manejan bien lo que es el tema de vaciado, y trabajan por moldes, ellos, estas esculturas. Bueno, en tu caso, vimos que vos elegiste como material el metal. ¿Por qué? Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que lo trabajaste también? Bueno, lo que es el tema del metal, yo lo manejo hace bastante tiempo ya, hace ya más de prácticamente 10 años, vengo trabajando en la escultura del metal. Y a la par un poco también lo que es un modelado, y como me gustan estos personajes, empecé a trabajar un poco lo que es el tema de estos personajes. En este caso, bueno, traje en metal lo que es un alien, que es de una película, que todo el mundo lo conoce, de una película, de un videojuego y serie. Y lo hice en un formato pequeño, que el metal lo puedo formular muy bien, manejarlo muy bien, y me permite generar esos aspectos de la textura, o esos aspectos de la forma, con el metal. ¿Y cómo haces, por ejemplo, con la recolección de este material, no? ¿Cómo haces para juntar todas estas piezas y, bueno, después de ensamblarles, darles la forma que vos querés? ¡Uy! Eso es una labor que te lleva mucho tiempo ir juntando las piezas, porque no podés pegar cualquier pieza, como quien dice, porque no es recortar y pegar, sino que tenés que ir buscando la forma, o buscando qué pieza puede entrar ahí, para que quede bien en el cuerpo, y te dé bien la forma y el cuerpo, y en esa composición, que juegue con esa composición de metales que estás usando, porque si vos recortas una pieza, y después dices, ah, esta no funciona, no te conviene, tienes que tener que ir a buscar una pieza, otra pieza, y viendo qué pieza te va a dar esa forma, y también va a empezar a jugar con el cuerpo de ese animal, o ese ser que estás creando, que estás armando en realidad. Bueno, la muestra, contanos hasta cuándo la va a poder visitar la gente. Bueno, las personas están bienvenidas, bienvenidos sean, que vengan a ver la muestra, va a estar abierta prácticamente durante todo el mes de mayo, de lunes a viernes, prácticamente por la mañana y por la tarde, en los horarios que tiene acá el Centro Cultural. Bueno, mi propuesta viene globalizada, digamos, con la propuesta de los otros dos expositores, que son Zain y Sergio Carizalla, y era más o menos mostrar una cuestión ficticia, más de ciencia ficción en realidad, y bueno, nosotros elegimos personajes que son, algunos son reconocibles, otros son de invención propia, y yo en mi caso, por ahí netamente se debe a que yo nací en cierta época donde el cine de ciencia ficción era muy popular, y entonces, bueno, de chico como que me quedó toda esta cuestión así, más los programas, que a veces pasaban programas, me acuerdo, en Discovery Channel, que se llamaban La Magia del Cine, alguien seguramente lo debe recordar en la década de los 90, y bueno, ahí es más o menos toda mi influencia, digamos, gran fanático de ese tipo de películas. ¿Absorbiste, por ejemplo, de ese programa el tema de las técnicas? Exactamente, sí, crecí como soñando trabajar de eso, y parte de mí como que no se perdió eso, y es como que trato de que no se pierda, y bueno, siempre de una manera igual, bastante artística, si se quiere, digamos, ¿no? En este caso, para esta obra que estamos viendo aquí, ¿qué técnicas usaste, por ejemplo? Las técnicas todas son, la mayoría de esculpido, digamos, modelado, solo que con distintas clases de materiales, masilla, por ejemplo, acá tenemos tres clases de masilla, que son principalmente masilla de epoxis, le llaman, o parsec para artesano, luego dos tipos de porcelana, la común, y una flex, que acá por lo menos en la provincia salió hace poco, no había, lo que me dio, me benefició bastante, porque esto, por ejemplo, no se podía hacer antes, que los cabellos sean flexibles, yo había hecho antes y se rompían, y bueno, eso es como que, para mí es un gran avance, digamos. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva, no, a hacer esto? Porque vemos que tiene detalles como muy precisos. Y en sí, voy paso a paso, digamos, hice uno primero que no lo expuse, porque para mí no, no, el resultado no me gustó mucho. Este el segundo y aquel el tercer, o sea, cada vez se va como haciendo mejor, de mejor manera, pero es, todo es ensayo y error, digamos, es ir a hacer, probar que sale, probar que no sale, y idearse así. La propuesta, bueno, era hacer algo diferente, algo relacionado al cine, a la ficción, digamos, fantasía, como dice bien la muestra, es arte fantástico. La idea era crear, digamos, personajes de cine o de películas de fantasía, ciencia ficción y acción, en fin, ¿no? Bueno, mi propuesta, más que nada, digamos, mi técnica en la que yo me desempeño, bueno, es la chatarra, el ensamble de metal. Es una composición de metal, figurativo, siempre trabajo, siempre trabajo figurativo, en este caso, también me basé mucho en lo que es el cine, y la, digamos, lo que es el arte fantástico en sí, dragones, robot. ¿Fue difícil recolectar el material? Porque me imagino que también necesitas, ¿no?, como piezas muy precisas para lo que vos querés componer. Sí, sí. Cuando es figurativo en la temática, como que te condiciona, te condiciona el material, buscar también, ¿no?, la intención es que la obra sea lo más parecida, lo más, digamos, una copia, lo más fiel que se pueda. Conseguir las piezas, en realidad, más, digamos, es un trabajo más de mente, de imaginación, no son las, digamos, conseguís piezas a las cuales vos encontrás forma en la que puede corresponder, digamos, para armar, ¿no?, la obra. Y lleva mucho tiempo, seguramente, ensamblar, ir viendo, ¿no?, por ejemplo, estas obras que nos estás mostrando aquí, ¿cuánto tiempo, más o menos, te mandaron a hacer? Y, bueno, cada obra, según lo que uno quiera poner, según lo que uno quiera poner, la impronta que uno le quiera poner. En mi caso, me gusta, digamos, trabajar con piezas, digamos, manipular las piezas, pero que en sí se vean de qué material están hechos, digamos, no deformar completamente las piezas. Si podés observar, se pueden ver las piezas completas de lo que está hecho. De todo tipo, más que nada piezas mecánicas, tenedores, cubiertos de metal, en sí, es variable el material que usó para crear, digamos, cada obra. Ustedes, cuando pensaron, ¿no?, esta muestra, ¿cuál es el objetivo, no?, qué es lo que el mensaje o lo que le quieren mostrar a los jujeños. Bueno, el mensaje, más que nada, era, digamos, hacer una propuesta, digamos, llamativa para que los que están siguiendo, digamos, los pasos del arte se animen, digamos, se animen a desenvolverse, a crear un poco más. Y, bueno, más que nada, el objetivo era llegar, digamos, hacer conocer nuestros trabajos, digamos, que conozcan nuestra técnica, nuestro estilo de arte y eso, más que nada, digamos, apuntamos.